¡Hola! ¿Qué tal? Bueno, pues el día de hoy, ya lo saben, tenemos muchas cosas para ustedes. ¿Qué tal? ¿Ya visitaron la página? ¿Ya vieron todos los programas anteriores? Bueno, pues tenemos muchas cosas para ustedes. Vamos a tener a la maestra Abby Magdaleno, ya saben, con su sección de crochet. Así es que, pues, chicas, vamos viendo el programa del día de hoy. Hola, mi nombre es Abigail Magdaleno. Yo hago figuritas de crochet, hago diferentes cosas. Ahora vamos a continuar haciendo la taza donde nos quedamos. Pueden vernos en showmanual.net, de lunes a viernes, de las 4 y media, 5 y media. Chequen ustedes ahí la lista de materiales, ahí van a encontrar todo lo que necesitan. Ahorita vamos a continuar haciendo el tronco y la estrellita. Vamos a continuar haciendo el tronco. Vamos a utilizar este estambre que es ángel, color café. Vamos a continuar haciéndolo con aguja de número 4. Vamos a ocupar aguja alanera y unas decoraciones. Estas las pueden comprar o hacerlas. Vamos a continuar haciendo la base del pino, que es esta. Vamos a hacer unas 4 cadenas, como ya hemos hecho. Hacemos nuestro nudo, hacemos nuestras 4 cadenas, 2, 3, 4. Aquí vamos a hacer una cadena de más. Continuamos haciendo nuestros 4 medios puntos. Comenzamos haciendo un medio punto. 2, 3, 4. Aquí vamos a hacer igual. Hacemos una cadena. Giramos. Hacemos nuestros 4 medios puntos. 1, 2, 3, 4. Hacemos una cadena. Volteamos el tejido. Hacemos nuestros 4 puntos. Aquí, como ven, ya tenemos los pinitos hechos. Aquí ya están hechos. Aquí ya continuamos con nuestro tronco. Aquí ya jalamos poco. Cortamos. Cortamos. Hacemos otro igual. Jalamos nuestro estambre. Este lo vamos a perder. Vamos a tomar nuestro... Vamos a meter nuestro gancho. Sacamos. Jalamos un poquito. Ahora lo metemos por atrás. Jalamos. Y así lo vamos perdiendo. Aquí lo vamos perdiendo. Aquí está. Cortamos nuestro estambre. Hacemos otro igual. Y ya nos quedan dos tronquitos. Aquí ya nos queda uno y dos. Ahorita vamos a hacer la estrellita esta. Vamos a continuar cortando un estambre de color amarillo. Este es estambre y brisa. Cortamos un extremo. Cortamos un extremo. Más o menos así. Cortamos. Agarramos nuestra aguja. Y ensartamos. Aquí. Jalamos. Y aquí en medio de lo que hicimos para cubrir la taza. Aquí en medio. Vamos a hacer nuestra estrella. Más o menos partimos a la mitad. Y comenzamos de aquí. Primero vamos a hacer. A pasar nuestra aguja por abajo. Sacamos. Dejamos un estambre un poco grande. Hacemos una cruz. Jalamos. Así. Luego nos pasamos por el medio. Así. Sacamos. No jalemos mucho porque luego se nos pierde este estambre. Hacemos. Una así. Jalamos. Y ahora volvemos a regresarnos a este agujerito. Así. Jalamos. Y volvemos a hacer lo mismo. Así ya nos queda una cruz hecha. Así. Ahora vamos a hacer una X en medio de estas dos. Comenzamos. Jalamos. Jalamos. Y hacemos de aquí a aquí a que quede como a la mitad. Metemos. Creo que se apagó el celular. Metemos. Así. Volvemos a jalar. Aquí jalamos un poquito más para que no se vea tan apachurrado. Volvemos a meter aquí. Continuamos en un momento. Y. ¡Ajá. Y. 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 Continuamos haciendo la cruz, aquí ya llevamos un pedazo, ya va agarrando forma, otra vez Comenzamos por el medio, sacamos y en medio de estas dos, un poquito más abajo, metemos la aguja y sacamos Y del otro lado va a ser igual, metemos, sacamos y por el medio de estas dos, un poquito más abajo, metemos la aguja Metemos la aguja, así, jalamos nuestro estambre para que no se vea, así Aquí para que se vea más bonito vamos a hacer unos remates, que va a ser pasar nuestra aguja por un lado La pasamos y vamos a tomar estos estambres para que se vea más compacta, que no se vea toda por ningún lado Así ya va agarrando, volvemos a pasar nuestra aguja ahora por el otro lado Sacamos y así nos queda nuestra estrella La pasamos por abajo Volteamos nuestro tejido Y aquí vamos a tratar de llegar, aquí vamos a rematar primero Rematamos Cortamos Cortamos nuestro hilo Este estambre que quedó, vamos a rematarlo también Tomamos nuestro estambre, la aguja Pasamos por el agujerito Sacamos y rematamos aquí mismo Sacamos Rematamos 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 Y cortamos nuestro hilo Aquí ya nos queda nuestra estrella hecha Ahora vamos a pegar lo que son los árboles Podemos pegarlos con silicón frío o tejiendolos Yo por lo regular los hago tejidos, quedan más macizos Vamos a decorar nuestros arbolitos Vamos a pegar aquí las esferitas, así como se ve Ahora vamos a hacer una estrella Ahora vamos a hacer una estrella para el arbolito Que va a hacer Con nuestro estambre Con nuestro estambre Con nuestro estambre agarramos nuestra aguja más delgada Que es la número 3 Que es la número 3 Hacemos un aro deslizado Y montamos Y montamos 10 medios puntos Va 1, 2, 3, así hasta tener 10 medios puntos Hacemos nuestros 10 medios puntos Ya que tengamos nuestros 10 medios puntos Ya que tengamos nuestros 10 medios puntos Vamos a cerrar Cerramos Cerramos Y juntamos Y sacamos nuestro hilo Así nos queda nuestra estrellita Queda un poco más grandecita Pero así nos quedó Vamos a pegarla en esta parte de aquí Para que se vea más arbolito Y ya después vamos a tejer A coser nuestro botón Vamos a tejer nuestro botón A coserlo Y así nos queda Vamos a, que no se nos olvide Tejer Tejer nuestros troncos Los troncos los podemos tejer Agarramos un poco de estambre Cortamos nuestro hilo Agarramos nuestra aguja Agarramos nuestra aguja Agarramos nuestra aguja Metemos en el agujerito Aquí vamos a simular que vamos a tejerlo Lo ponemos Aquí vamos a hacer un poquito más para acá para que se vea Lo vamos a tejer Va a ser igual que la estrella La tejemos La tejemos Así Vamos a seguir tejiendo Aquí Que no se vea nuestro hilo Para que quede igual Vamos a seguir tejiendo Aquí Les digo Les pueden Lo pueden pegar con silicón frío O tejerlo A mi se me hace mejor tejerlo Porque queda el producto más bonito Recuerden Recuerden vernos En showmanual.net Nos encuentran de lunes a viernes De cuatro y media a cinco y media Ahí van a encontrar Lista de materiales Pasos Ahí nos pueden encontrar Todo lo que hacemos aquí en showmanual.net Continuamos tejiendo nuestra base Aquí para tejer el arbolito va a ser igual Tomamos nuestro estambre verde para que no se pierda Aquí ahorita lo voy a hacer con este Que lo tengo a la mano Y seguimos tejiendo Pero recuerden que es acomodando Los arbolitos para que se vean bonitos En medio de la estrella Continuamos tejiendo Recuerden con hilo verde Para que se vea mejor Así Ahora vamos a poner Las pueden tejer con hilo transparente Para que no se vea Antes de pegarla a la base Las pueden tejer O pegarlas con silicón frío Y también las estrellitas Las pueden tejer con estambre transparente O con hilo transparente Y así quedaría O pueden pegarlas con silicón frío Continuamos Haciendo Aquí pegando Recuerden visitarnos Ahí vamos a estar de lunes a viernes Aquí continuamos Recuerden con esta hambre verde Para que se vea más bonito Porque aquí se nota Y recuerden Y recuerden pegarle el botón Para que quede más bonito Y así nos quedaría Tejido Así Aquí lo abrochamos Puede variar el tamaño Esta es una taza grande Y yo tuve que hacerlo más Tienen que hacerle Aquí menos cadenas Para que quede ajustado a la taza Y pueden hacerle otras figuritas Por ejemplo aquí le pueden hacer una noche buena tejida O algo Aquí miren Como queda Claro este no va a estar Va a estar así De lunes a viernes De cuatro y media a cinco y media Chomamon.net No se nos olvide visitarnos Seguímos De cuatro y media a los Uno Dos Tijo Dos